No, el sistema es un buen sistema, el sistema está bien diseñado. Lo que están fallando son algunos eslabones, la cadenita, pues, algunos eslabones. Mira, para empezar necesitamos una muy exhaustiva y una capacitación muy fuerte, lo que es en la Policía Municipal, que es el inicio, pues, precisamente de la operación de la Nuestra Justicia. Necesitamos una buena capacitación en las agencias del Ministerio Público, en los ministeriales, y en la Policía Investigadora. Necesitamos una policía científica. Están fallando esos eslabones y mientras uno falla, pues, lógicamente, truena el sistema, ¿verdad? Y cuando se hace bien o nos truena en el Poder Judicial, pues, entonces, también ahí estamos fallando, ¿verdad? Y me decían ellos que coincidíamos, pues, en que tenemos que hacer una labor muy coordinada, pues, y hablando precisamente de este caso del ministerial, pues, de cómo el Tribunal Supremo de Justicia lo dejan libre, pues, entonces, ¿cómo estamos cumpliendo? Pues, ¿cómo vamos? Queremos que funcione el nuevo sistema de justicia penal. Y coincidimos en que debemos de reunirnos, de hacer una reunión con todos los actores, todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal, para ver las fallas muy específicas, incluyendo el Ejecutivo, pues, que ellos también tienen mucho que ver, porque no es posible que traigamos muy poco personal, investigador en la calle, para tantos casos que suceden diariamente, mientras tenemos cientos de escoltas, pues, por todos lados. El señor gobernador trae una serie de escoltas, el señor gobernador trae una serie de escoltas, todo el mundo trae escoltas. Y la investigación, pues, ¿cómo queremos que funcione el nuevo sistema de justicia penal? Si nos faltan elementos, que le inyecten más recursos, necesitamos más investigación científica, necesitamos más laboratorio científico, necesitamos más agentes del Ministerio Público, necesitamos, tenemos muy bonita infraestructura, un edificio rimbombante, pero tenemos muy poca investigación. Eso es lo que nos falla, por eso no estamos, por eso estamos fallando en la judicialización de los casos. Por eso, y fíjate, llevamos muy pocos casos judicializados, pues, al Poder Judicial, a los tribunales, y, pues, cuando nos salen con esto, pues, que no está, que está mal enterada la averiguación, que no es cierto, que yo, digo, tengo la información, yo no sé a qué intereses sirven estos señores del Poder Judicial, porque ahí en esos casos, este, todo está muy claro, o sea, es una injusticia para quienes, para los que están, por ejemplo, tienen que irse de aquí del país, tienen que salir, ¿por qué? Por temor, porque este señor ya anda libre, tienen temor a las represalias, y si dicen que no pasa nada, bueno, pues, lógicamente el ciudadano está, este, inerte, pues, este, desprotegido completamente.